Mayo es el mes de mamá, prepara tu mamacita para que la lleves a disfrutar de un canto a las madres el domingo 12 de mayo en el Pez Dorado Restaurante en Lorenz un espectáculo de sabor romántico y tropical con Sonia Hernández el popular coqueacosta, su piano, su voz y monchi capricho porque nuestros corazones no ganan más ilusiones el 12 de mayo un canto a las madres en el 680 de la calle S. St. Lorenz boletas 20 dólares de ventas en el Pez Dorado Restaurante y en el Salón 22 invitan más EP, Salón 22, J.R. Auro Repair and Body Shop, Express Direct Shop, Swan Beauty Salón Alexander Ramírez Royal Prestige, Jomaris Beauty Salón, La Bodega Newberry Store, Elegante Fashion y Luis Castro Royal Prestige Estaba Muito,up! Estaba Dolla gaze Edica Estaba Amara Estaba Estaba Interra Gracias.